Bienvenidos al canal un día más y bueno hoy vamos a ir con una rutina Bueno, rutina Voy a hacer comida y demás Ya estoy en plan Se acabaron los dulces, se ha acabado todas estas cosas Mirad lo que ha quedado de rojón Que este es para mar Que se lo dejé a alguien porque no se lo comió y se ha quedado ahí Está todavía, lo bueno de Los rojones estos que hacemos es que está todavía Blandito, meterle la miel En la receta Hace que se mantenga blandito Más tiempo, entonces está blancho todavía A ver que le ha pasado a la cámara Espera A ver si va a romper la cámara Ahora, está dándome ahí Con lo de la tarjeta Pues eso Ahí tengo el árbol y mi hijo y ella me estaban diciendo Mamá, el árbol, ¿cuándo lo vas a quitar? Tranquilo hijo, que ya lo voy a quitar, no te preocupes Que ahora me pongo Y en un momento, yo no me gusta dejarlo en mucho tiempo Porque si no, se queda ahí eternamente Bueno, primero Antes de la receta y lo que voy a explicar Quiero dar las gracias a todas Porque me he dado cuenta De verdad realmente De que podemos tener Opiniones diversas, varias Pero Me lo hacéis llegar con mucho respeto Y eso pues lo aprecio muchísimo 100% de los mensajes Que me habéis enviado al vídeo Que se me han interpretado Por cierto Porque no No ha sido Que yo quise decir eso Yo en ningún momento quise decir Cuántos hijos tiene que tener cada uno Yo lo único que quise interpretar En el vídeo fue Que somos muy criticadas A las familias numerosas Y que a las demás familias No se les critica Cuando realmente ¿No? Según mi parecer ¿No? Pues bueno Pues los que tienen más hijos Pues al final Es un pensamiento mío En el que El sentido que yo le doy a eso es Que en vez de decir Oye pues mira muy bien por vosotros Porque tenéis hijos Y si hay en el futuro Pues hacen falta hijos para el país Digo se los critica Simplemente era esa la reflexión No era ni que tengan que tener más Ni menos que pienso Y yo para decir Cuántos tienen que tener Más hijos o menos O nadie Ni nadie me tiene que decir a mí Igual que yo me quejo Porque me lo dicen a mí Como me voy a yo a quejar O a criticar a otra familia Entonces Se ha malinterpretado No por todo el mundo Está claro Ahí solamente había Tres o cuatro mensajes así Pero con mucho respeto De decir Simplemente me decían Pues no opinamos igual y tal Simplemente No había ningún mensaje Así que Entonces quiero decir Que aunque yo haga un vídeo Y nos guste Pues la verdad Que la comunidad que estamos formando Me deja de verdad Me gusta mucho Porque si nos gusta algo Pues me lo decís con respeto Y ya está No hay más No hay que hablar Ni una discusión Ni insultos Ni nada Porque bueno Es entendible Que la hayas entendido mal Porque yo no he querido decir eso Es verdad que a alguna le dije O no has visto bien el vídeo Porque yo no he querido decir En ningún momento Cuántos hijos tiene que tener nadie Simplemente Me refería a que somos muy criticadas Las familias numerosas Por lo que se diga Y bueno Y bueno pues Pues al igual Habría menos razones Para criticarlas Simplemente era eso Simplemente Pero no Ni soy Ni es mejor El que tiene más Ni el que tiene menos Cada uno tiene los que puede Los que quiere Los que le da la gana Como el que no quiere tener ¿Vale? Está clarísimo Pero bueno Era esa la reflexión No era Que yo dijera Que tenía que tener nadie Pues faltaría más Venid Si yo lo digo Hacerlo Y lo comen Y a mi casa Me tocáis Y yo os doy de comer A ver Si no podéis Es que No tiene ninguna lógica ¿Vale? Que yo diga Que hagáis una cosa O que yo dijera Que tiene la gente Que hacer algo Pues cada uno Hace lo que le da gana Pues eso Pero bueno Tengo que agradecer De verdad Y dar las gracias A casi los 20.000 Que somos ya Porque de verdad Chapo por todos Los comentarios Que aunque no estuvierais de acuerdo Se hacen con tanto respeto ¿Vale? No estuvierais de acuerdo Porque no lo habéis entendido Yo creo que si Que lo ha entendido Pues no tiene por qué estar en desacuerdo Es decir Porque bueno Algunos también Que me dijo después Me encantan tus recetas Y tal La jubilación Yo lo de la jubilación Lo dije Porque lo he visto Me trago muchos debates De economía Me gustan ¿Vale? No me gusta la política Pero los debates de economía Me gustan mucho De hecho Marc Que en un futuro Quiere estudiar economía También se pone conmigo Y hacemos debates Nosotros también De cómo va el país Y tal Es decir Que en ese sentido Estamos muy Muy río No he informado Porque tampoco estoy yo metida ahí Pero Pero sí que me chupo Muchos debates Y demás Y lo de las jubilaciones Es una verdad Como una casa Es decir Que sí Que mis padres Han estado toda su vida trabajando Y ahora se van a jubilar Y según el gobierno No sé si son No me hagáis caso En el tiempo Pero había asegurado Siete años de jubilaciones El resto Pues no se sabe ¿Vale? A las siete años Pero vamos Que digo Que esto lo dijo Un economista Uno de los mejores Además que me encanta Este señor Que es Aparte Es profesor aquí A la Universidad De La Politécnica De Barcelona Es el No sé si es el Director No, no Director no Es un profesor de economía Pero bueno Que es De verdad que yo Cuando la vez que lo escucho Hablar a este hombre Yo Si me acuerdo del nombre Lo voy a poner aquí abajo ¿Vale? Porque lo veo siempre Pero nunca me acuerdo Tengo un apellido raro Siempre que lo veo Pienso Tendría que ser presidente Este hombre Porque realmente Dice las cosas Tal como soy Y él lo dice Lo que decía Es que es un país Pues dentro de unos años Será gente mayor Y que las jubilaciones No están aseguradas Y si aunque nosotros Trabajemos 40 años Y coticemos 40 años El gobierno no guarda Ese dinero vuestro Que se cotiza O mío O de mis padres No lo he guardado para ellos Es decir No lo ha guardado Ahí en Arca Y ha dicho Esto para cuando seáis mayores Lo guardo No, el gobierno Gasta el dinero Y si dentro de siete años No hay dinero Pues se queda la gente Sin jubilación Que no será el caso Porque se puede liar gorda Pero sí que es verdad Que lo han dicho muchos Que si sigue así la cosa Como está ahora el país Pues bueno Pues dentro de siete años No habrá donde sacar dinero Para las jubilaciones Eso es lo que yo he escuchado En la tele Y lo he escuchado así de veces Yo no sé si soy la única Si soy la única Decírmelo Porque entonces Es que el canal Que estoy viendo De economía No sé Si lo tengo que cambiar Pero lo he visto Y aparte cada día Es decir Cada día lo vuelven a repetir Repetir, repetir Y lo de que faltan niños En España También lo he escuchado Dentro de unos años Era un país de gente mayor Porque no habrá niños Simplemente Eso es lo que yo quise decir Digo oye Lo que quería yo Entender con esto Era encima de que Tenemos hijos Se nos critica Eso es lo que yo dije Nada más No quise ni ir Si que tiene Que no tiene Porque tan respetable Soy yo Como el que tiene Dieciocho Como el que tiene Si los puede mantener Ole ¿Vale? Entonces No va por ahí Entonces el que me entendió Pues realmente Me estuvo defendiendo Incluso De otras chicas De otras Diciéndole Oye Pero que no es esto Lo que ha querido decir Y tal Pero bueno Que tengo que agradecerlo Bueno y ahora Se ríe ¿Habéis visto esto? Está Me levanto y se ríe Pues no te voy a coger ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Eh? Ahora besito otra vez Qué bicho Se está riendo Está hecho un bichejo Pues eso Lo que voy a hacer hoy Es una cosa ¿Vale? Empieza las rebajas hoy Y necesito varias cosas Para los niños Voy a hacer un poco Que me lo habéis preguntado Y me lo habéis pedido ¿Cómo hago yo para la ropa? ¿Cómo hago? Martí 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 Y voy a poneros ¿Cómo hago yo para ir a las rebajas? Y A ver Toma cariño Chupe Ir a las rebajas Y Comprar cosas que son útiles Es decir No comprar Por muy barato que sea Cosas que luego no vas a utilizar ¿Vale? ¿Qué hacer para no caer En la tentación de ir Por eso a lo mejor A comprar ciertas cosas Si no Pues eso Pues yo hago lo que hago Ahora os voy a explicar Hago En los armarios Saco toda la ropa Miro lo que le está bien Lo que no Y por ejemplo El Alexi sí que sé Que este año Pues necesita más ropa que ninguno ¿Por qué? Pues porque ha crecido Ha dado el estirón Martí Pues ya lo dije en otros vídeos La ropa que tenía de la edad Porque yo guardo La ropa que está bien La guardo Ya que son cuatro niños Pues la guardo Y la aprovecho de unos para otros Ya que está bien Si no está bien Pues la tiro O si yo qué sé Pues no me gusta por algo Porque no se la voy a poner Porque hay veces Que es verdad Que tenemos ropa Que está bien Pero por algo no nos gusta A nosotros A lo mejor al resto del mundo sí Pero a mí no me gusta por algo Porque no me queda bien O porque Y bueno Y si tienes la posibilidad De ponerle otra cosa Se la hago Si no tuviera Pues mira Esas chorradas Se me guían de la cabeza Y se lo pones y punto Pero cuando tienes posibilidad De bueno Pues si no te gusta una cosa Ponerle otra Pues al final Acaba en el armario Al final Al final Al final Nueva Y sin usar Y cojo pues la La adorno ¿Vale? O la meto en los En los ¿Cómo se llama? Los contenedores de humanas O la Llevamos a caritas Es decir Hay mil maneras de hacerlo Y bueno Pues eso Hay mucha ropa de este tipo De tipo La tengo ahí Pero no Pues no me gusta No me gusta Ponérsela Pues por algo Porque el cuello No me gusta como queda Queda muy arriba Queda muy abajo Lo queda muy descotado Me pasa con muchas camisetas Que las tengo Y no se las pongo Porque Quedan como muy abiertas A mi En invierno por ejemplo No me gusta que el niño vaya Con las camisetas No es que estén dadas de pie Sino estas camisetas que hay Que son más anchas de aquí No me gustan Me gustan más las apretaditas Entonces ¿Qué pasa? Que se pasan al final Al final Y quedan ahí En el armario Y eso es lo que voy a hacer hoy Voy a hacer la comida y demás Y me voy a poner con los armarios A mirar Qué necesita cada uno Se apunta en un papel ¿Vale? Tengo que decir Que hace Pues antes de navidades No sé si lo enseñé Espera cariño Fui a la Night Factory Y le compré No me va a dejar Como no lo coge no me va a dejar Compré pues a Axel Por ejemplo Lo tengo cubierto De zapatos Para primavera Incluso y verano ¿Vale? Le compré a Axel Unos por Amazon Le compré unos Conver por Amazon Que eso sí que los enseñé Estaba comprando otra cosa Y me aparecieron Unas Conver Y estaban bien Y Las cogí Y están un poquito Nada Un dedito grande Es que se las ha puesto El día de Navidad Que me gustaban Con la cabeza que ya pegaba En el mismo tono Y se las puse Y las de verano Las Pues las cogí Las cogí en el Night Factory Que estaban también bajadas de precio Y fui y dije Ostras Aprovecho Ya las tengo guardadas Es decir Son cosas que dices Ya las vas a comprar Pero si compras un número más Siempre calculas Lo que tus hijos van a Si te puede pasar Que hay mucha gente Que me dice Es que las compré Y luego Si las compras del mismo número Tienes que saber Cómo son tus hijos Hay gente que no le vale Lo que yo hago Hay gente que tiene los niños Y Le sube de pie A lo mejor Tres números por verano Yo qué sé Ahora llega el invierno Y le sube tres Le crece tres números el pie Y no le vale A mí hasta el día de hoy Me ha servido Es decir Comprar los zapatos Solo me ha pasado una vez Con unas adidas Que le compré a los dos ensalando Pero no porque yo los comprara más Sino porque eran enormes Las cambié dos veces Y la tercera dije Déjalo Mira me las quedo Ya se las pondré el año que viene Y se las pusieron De un año para otro ¿Vale? Pero El resto de cosas Siempre les compro un número más Y me sirve Si yo las compro ahora Para el verano Un número más Y en verano Se las ponen perfectas A los dos Bueno a los tres Es decir El mar también lo hacía Y pasa que en valla Pues bueno Tienen cuarenta y dos Y seis años No sé si le crecerá más el pie Pero a día de hoy Pues todo Siempre le compro cuarenta y dos Y le va bien Y los pequeños Les digo Un número menos A Axel Le he cogido un número más Y Por ahora pues Yo creo que para el verano Perfectas Entonces bueno Están ahí De todas formas Si por algo Yo qué sé Pues No le fueran bien Que no creo Tengo a otro Así que seguro Que hay una posibilidad De que se las pueda poner a él Son unas naides Estas que Como las del año pasado Que le compré Pues el año pasado Le compré a cada una Y me costaron cada una Treinta y ocho Pero creo que fueron Son sandalias de verano Es decir Son sandalias de goma Lo que pasa es que a mí Esas me gustan mucho Bueno Las voy a enseñar Mira Me voy a andar Dando vueltas Las enseño A ver Mira Estas ¿Vale? Pues a mí el año pasado Me costaron Treinta y ocho Unas parecidas Así no son estas exactamente Y estas las cogemos Por quince ¿Vale? Y ya las tengo ahí Son el número treinta y dos Axel Anda por ahí Por el treinta y medio O así Así que No son muy grandes Pues las estuve mirándole Luego no son muy grandes Y estas me gustan muchísimo ¿Por qué? Porque sirven para la playa Para la piscina Si alguna tarde Pues no les quieres poner Eh No me gustan las Las que son así como Más gordas Se las he puesto de pequeños Pero ahora Estas son las que más Mejor uso me da Son súper cómodas para ellos Y me dan muy buenos resultados Ya digo Están todo el verano Con ellas Y para vestir Pues les cojo las converse Las converse bajitas Y para un día Si hay arreglado Les pongo esas Pero os digo Que prácticamente Se las ponen para el cole Las converse Porque Las que usan son estas Porque eso también Puedes vestir con ellas Si llevan un pantalón O algo para vestir Están bien Es decir Lo que hago yo Es cuando vienen A la playa Se las doy un buen Lavado Las tienen Como son de De tela de esta Como de Como de No De De buzo No sé si me acuerdo el nombre Voy cariño Te cojo ya Voy a coger ya Porque Pues eso Estas las compré a 15 Es decir Menos de la mitad De lo que me gustaban las otras Entonces aprovecho estas cosas Cuando voy Y lo veo Es decir No hay rebajas Pero están rebajadas Y voy y las cojo Y ahora en las rebajas Pues voy haciendo eso Es decir Todo lo que veo Que me puede servir Pues ahora os digo Cómo va Que voy a coger a Martí Y voy a dar un poco de comer Y me pongo ahí yo Aquí tengo el chocolate negro Ya untado Tengo las Esto es lo de siempre Que no es nuevo Es que me apetece dulce Y cuando me apetece dulce Pues Prefiero no hacer nada salado Porque si no luego Voy a necesitar Tomar dulce Y ahora le voy a poner También ahí un plátano Voy a pasar un plátano También un poquito Ahí a la sartén Para que se pase un poquito Y lo voy a poner también Esto es Pues el plátano Cuando lo paséis por la sartén Si os gusta mucho el dulce A mí me encanta El olor que echa Y como sabe Cuando le pasamos así Un pelín por la sartén ¿Vale? Bueno, me voy a desayunar Me voy a hacer un Bueno, lo enseño Un soja con cacao puro Es un vaso de leche Con una cucharadita De cacao puro Ahora lo enseño Este que siempre uso yo El cacao puro De Mercadona 0% Esto es lo que voy a acompañar El crep El cacao puro A mí lo que me hace Es Me da muchísima energía Si no os gusta así de fuerte Pues un poquito de miel Un poquito de De cualquier edulcorante De stevia Cualquier cosa ¿Vale? Bueno Ya voy a desayunar Esto y mi crep He puesto a hervir Para batir Pues un poquito de brócoli Calabacín y zanahoria Le voy a dar un poquito de De esto Y con el caldito Voy a hacerle la La sémola Es decir Que primero Va a comer sémola de arroz Y después Le voy a poner Para que guarre un poquillo Y vaya comiendo El brócoli Y calabacín ¿Vale? Y eso es lo que Le voy a poner para ellos Para él Que diga Para los niños Tengo un pedazo De olla de fideos Que hicimos ayer Amarillos Y Pues ellos no comieron Porque comieron otra cosa Así que Se la guardé Nosotros no lo Lo hicimos anoche Para cenar Y comimos nosotros Y ellos comieron otra cosa Y hoy Pues mirad Les toca comer a ellos Fideos Que los enseñaré Y yo me voy a hacer Una buena ensalada Martí Martí O tengo que decir Que se ha comido ya La sopita de sémola Que le encanta Ya habéis visto los vídeos Lo voy a repetir Por eso no lo he sacado Porque ya sale Baby 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 No lo entretengas cariño Está comiendo Ah que está comiendo Eso se lo puede poder comer Claro Tiene ya dientes No tiene dientes Pero puede comer Está blandito Claro Lo chupa Y saca el juguito Pues eso Que se ha comido ya Su sémola Bastante bien Y bueno Ya le gustaré Cuando lo muerdes Se da juguito Exacto Pues de la naranja No una naranja No se puede dar Yo por lo menos No soy partidaria De la hora que lo dice Alexis No le soy partidaria De las naranjas Ni las mandarinas Es decir Yo le voy a ofrecer Cosas que yo estoy segura De que no se puede atragantar Pero una mandarina Y una naranja Pues por mucho Que sea seguro Yo no se la voy a dar Y ahí habrá cosas Que no Que yo no le ofrezca Porque tenga bien Entonces Pues no me cuesta nada Eso Y ofreciéndosela En zumito Y luego ya Cuando esté más grande Ya se ha quedado Así Ya el suelo Pero bueno Ha dejado ese pelín Ahí De calabacín Lo demás Lo que Entre lo que se ha comido Lo que ha guarreado Ha sufrido un poco El arrastramiento Ha sufrido Pero bueno Yo creo que se ha comido Un poquito Y nada Entre la comida Semola de arroz Y el poquito ese De brócoli Y calabacín Y nada Ahora está durmiendo La siesta Así que voy a aprovechar Yo que tengo Mirad La ropa ahí Y a hacerme yo Algo Con un poquito Con un poquito De pan ¿Vale? Bueno ya he comido Y he recogido La ropa La tengo ahí Como siempre Ahora me pongo A recogerla Tengo el bebé Jugando a la alfombra Que me quiero poner Un ratito con él También ahí Porque él solo Juega ratitos Y luego quiero Ir a comprar un poco Aunque sea de leche Porque no he ido a comprar No he salido Otra vez los bollitos Que han triunfado tanto El lunes Pues solo voy a hacer Rellenos de otra cosa ¿Vale? Ya estoy haciendo la masa Dime cariño Último día 27 de enero 27 de enero 7 7 7 Es hoy Cariño ¿Mañana? No Hoy es día 7 de enero Hoy es día 7 de enero Mañana hay colegio ¿Entendés cómo es que ayer fue? Mañana hay colegio ¿Entendés cómo es que ayer fue? ¿Entendés cómo es que ayer fue? ¿Por qué he puesto que en el 6? No, ayer no recibiste los regalos Ah, claro Ayer solo fue los 6 Claro, cariño Uy, de verdad Me pido hasta yo Ayer fue el 6 de enero Y recibiste los regalos ayer Es que estás en un diario De todos los días de De reír Ayer fue el 6 Recibiste los regalos Hoy es día 7 Que no hay colegio Que aquí no hay colegio No sé si en otras comunidades Creo que sí Y mañana es día 8 Sí Sí, he dicho bien Pues Hoy es día 7 Pues hoy Pues eso Que hoy hemos estado en casa De relax Limpiando la casa Y ordenando las mochilas Y todo eso Para mañana que hay colegio Y bueno Lo que os digo Voy a Ay, esperaros Que me estaba dando Con una chica Y he tenido el teléfono He cogido el teléfono Para no equivocarme Y al final Me voy a equivocar A ver A ver, esperaros Que estaba hablando con ella Por Instagram Que ya sabéis Que por alguna de vosotras Hablo por aquí Se llama En Instagram se llama Mamante todo Y me ha mandado el enlace Acabaos Muy bien, cariño Pues muy bien Guárdalos Me ha Me ha mandado el enlace De un De su canal Que se llama Entre scrap Y manualidad Y os voy a poner El enlace Porque A mi no me salía Y para tenerlo más claro Os lo voy a poner Abajo En la cajita de información Para que podáis entrar Y echar una manía Acaba de empezar Y hacer unas manualidades Muy chulas Así que Yo sé que a vosotras Os gusta a la mayoría Estas cosas De manualidades Y todo este tipo de cosas Así que os lo recomiendo Que bajéis Si es una chica majísima Que bajéis A la cajita de información Y si queréis suscribiros Suscribáis Y paséis por ahí Ya sabéis que a mi Pero estas cositas me gustan mucho Y nada Eso Voy a recoger mi ropa Me voy a vestir Y voy a salir un rato Aparte de que Martí Le hace falta Aunque haga frío Lo tapo Lo abrigo Y le hace falta salir un ratito Porque si no Pues se pone un poquito Así la desesperada Cuando llega la tarde Así que antes de la merienda Y de dar la merienda Os voy a bajar a comprar Unas cosillas Lo saco Y ya después vuelvo Y empiezo con la receta De la cena y demás Tengo que comprar Esto Os enseño Que tengo que comprar Paquete de estos De servilletas Que se me habían acabado El Gouda este Que vale 3 euros Y pico medio kilo Y lo que hago Lo corto a trocitos O cuadraditos Huevos Higos Que a mí me gustan mucho Y bueno ahora Pues En vez de cualquier Guardadilla Como los higos Un paquete Occius estos Natural Sin azúcar Y Que eso lo voy a utilizar Para ser ahora Yogures En la Yogurtera Para el niño Calabacines Y Y Plátanos 0,79 El kilo Que está muy bien de precio Y me voy a cambiar de ropa Que Que he salido Y me voy a poner La ropa El jersey otra vez Porque he salido Y me he cambiado Y ahora para estar aquí Me pongo mejor el jersey Y estar por casa Mira lo que he sacado Esto es para la receta Mira lo que he sacado La Yogurtera Que voy a hacer He hecho Un litro Un litro Un poco más de un litro De De leche Pero leche infantil Vale He comprado Un paquete de Bueno he comprado El más baratito que había Que es el Ero Baby Y he hecho leche ¿Para qué? Para hacer yogures Para Martí Que claro No se pueden comer yogures Porque La leche que se utiliza Para los yogures Es la de vaca Pero si utilizáis En vez de leche de vaca Leche de polvo Se echa Que es la leche de ellos Si que podéis darle Algo un poco más Si que le podéis dar A los peques Pues un yogur Si lo hacéis vosotros Con leche infantil Y es lo que he hecho No he probado hacerlo Con leche materna Pero está en mi cabeza Hacerlo Sacarme leche Y hacerlo No sé yo Cómo estará eso Pero no sé Para probar Al igual Como cuando me saco Muchas veces Me sale bastante Pues de coger Y probar Uno de ellos Hacer leche materna Pero bueno En principio voy a hacerlo Con leche De... Bueno enseño Esta leche la que digo Que he comprado Es una de las más baratitas Como es para hacer yogures Y lo importante del yogur No es la leche Sino que va a llevar fermentos Que le va muy bien Para los bebés Y para los niños Va muy bien Para los intestinos Igualmente Pues a mis hijos Es que no les gustan los yogures Pero vamos Que si quieren comerse alguno Pues también Se lo comerán Pero digo Es que mis hijos No son muy... Muy... De los yogures ¿Vale? Bueno lo que hacemos Que es Pues un yogur natural Sin azúcar ¿Vale? ¿Qué hacemos? Con el yogur Le hacemos así Si el yogur lleva Leche de vaca Pero es muy poquita cantidad La que lleva ¿Vale? Y lo que vamos a coger De yogur Es el... Pues los fermentos lácticos Igualmente Si Yo como el matilla Va para 7 meses Entonces No me importa Que ese poquito De leche de vaca Pues la lleve Porque bueno Es poquito Lo que es a cucharadita Pero si no queréis Que lleve nada Nada Hay unos fermentos lácticos En la farmacia Lo que pasa Yo los compré Para los primeros yogures Y sale 14 euros Creo que es el paquete Sale bastante caro ¿Vale? Lo que pasa que si verá Que si los compráis Para los primeros Luego lo podéis aprovechar Porque estos mismos Con un yogur Se hacen todos Es decir Cogéis un yogur Y lo vais haciendo todos Pero bueno Que a mí ya os digo Como Martín Que tiene ya Casi O 7 meses Pues no me importa Pues eso Que introduciendo Un poquito de leche No pasa nada ¿Vale? Una cucharadita Como veis Esto va a quedar En nada Aquí en tanta En tanta leche Y es una cucharadita Cada yogur Y lo metemos Con la tapa Lo enchufamos Le ponemos su tapa Y tienen que estar Pues unas 8 horas 9 Depende de lo que queráis Yo lo voy a dejar Desde ahora hasta mañana Porque como leche Infantil Pues cuesta un poquito más Y entonces lo que hago Es lo dejo más rato ¿Vale? Para que quede más duro El yogur Quede endurecido Y eso es lo que voy a hacer Le voy a poner a cada uno Una cucharadita de yogur Y los voy a dejar Cerrados hasta mañana Mmm Está rico yogur Le ha gustado yogur Bueno pues ya sabéis Yogur Bueno os voy a enseñar Cómo han quedado los demás Aquí He sacado este Tengo todavía Ese enchufado Para que se espesen Un poquito más ¿Vale? Lo he sacado Antes de tiempo Esperad Lo he sacado Antes de tiempo Mirad Uy espera A ver Ahí está Mirad Cómo quedan los yogures ¿Vale? Cuajaditos Lo voy a dejar un poquito más Para que se espesen Un poquito más Bueno ya se ha comido una Parece ser que No está mal A ver cariño Toma Le pon unas caras Vaya caras me pones Toma cariño Cuando pone esas caras Es que no Luego se lo suele comer Todo lo que pone malas caras Luego se lo suele comer Pero le ha puesto cariño Así de Van a ser de De atún Huevo Y tomate frito Y voy a rallar El huevo Voy a poner atún aquí Y tomate Y voy a rellenar La masa Que ya la tengo aquí Como veis Está ya aquí Subida Así que voy a empezar Aquí está el huevo Y le vamos a poner el tomate Que voy a utilizar A ver Porque no me apetece Freír el natural Este 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 De mercadona Y es el que voy a utilizar Para hacerlas El relleno Vamos Bueno Ahora lo escurro Un poquito más Y bueno Lo mezclamos todo Vale Lleva tres huevos En latas de atún Lleva unas tres latas de atún Porque yo le he puesto De la lata grande Pero unas tres latas de atún Pequeñas Y Pues Medio bote de tomate frito O un poco más Depende de como las queráis Vale No la hagáis muy líquida Porque como hay que hacer Los bollitos y demás Se saldrá así A ser muy líquido Entonces No la hagáis muy 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 líquida No la hagáis Un poquito más de medio bote De De tomate frito Y ahora Os digo como la relleno Yo para no Pringar mucho Vale Pues cogemos la masa Como veis Vale Las manos limpias Como siempre Y Cogemos Cucharada De relleno Vale Y sin toquetear mucho Lo de dentro Para que no se nos escape Cerramos Vale Por las puntitas Ahí Intentamos coger de abajo Para que no No se nos Abra Y ya tenemos Lista la bolita Vale Una vez que esté cerrada A ver que no veo Si estoy grabando Vale Una vez que esté cerrada Ya no se Vale Bolita Ya tenemos hecha La ponemos ahí Y volvemos Con otra A ver Vale Volvemos A ver Es que Ahí Abrimos así Como si fuéramos A hacer una pizza Redonda Rellenamos Rellenamos A ver Que es que Ahí Esperase A ver Voy a echarlo Para atrás Ahí Vuelvo a enseñarlo A ver Vuelvo a enseñarlo Para que De las puntitas Para que no Se nos pegue La parte de abajo Ahí 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 Ves como se salga El tomate Ya Se pinga mucho más Pues bueno Una vez que ya está así Veis Pellizquitos Pellizquitos Y cerramos Pellizquitos Pellizquitos Y cerramos la bolita Mirad Vale Ya tenemos otra Y así Con toda la masa Que bueno Que tengo esta Esta aquí A ver Uy Que os he puesto ahí De modo Ahora Tengo toda esta que hacer Vale Y toda esa bandeja De relleno Bueno Me voy a poner A ver cuantas salen Han salido Todas esas Esos panecillos Y que voy a hacer yo Con mi sobrante Pues lo voy a meter En un táper Porque esto No se tira Esto Para cualquier otra comida Que queráis hacer Para Rellenar algo Para una pasta Para A ver No he dado para muchos Pero por ejemplo Algún día que esté aquí Que coma sola Y demás Pues le puedo poner Esto a la pasta Vale O unas tostaditas Pan tostadito Esto por encima También está muy bueno Así que estas cosas Pues a guardarlas En un táper Uy Lo he llenado El táper De tomate frito Y nada Ahora se me ha olvidado Deciros Que hay que Pues eso Darle con el huevo Batido por encima A pintarlas todas Un poquito Para que queden brillantes El panecito Quede brillante Y lo que voy a hacer ahora Y 180 grados Arriba y debajo Al horno Y ya os enseño Como queda Cuando salgan del horno Un poquito de semillitas Como veis Se está empujando ya Otra vez Semillitas Para que queden así Efecto Ay a ver Espérate que me he pasado Yo con el zoom Que den un poquito Efecto así El bollito Mirad como ha quedado Vale Y una ensalada Esto es lo que vamos a cenar La ensaladita Con maíz Está poniendo guillermo También ahora Uvas Negras Uvas negras Atún Maíz Aceitunas Y una ensaladita Y esto es lo que vamos a cenar Esos son unos caramelos Que están muy bien Sobre todo ahora que llegan Alce frío Estamos afónicos Y demás Voy a hacer estos caramelos Que son Estos de jengibre Lo voy a cortar a daditos Y lo voy a pasar aquí Bien machucadito Con el zumo de este limón Vale Pero primero voy a rayarlo Voy a rayarlo Porque voy a utilizar la ralladura Para darle sabor a los caramelos Entonces Esto lo vamos a poner aquí Troceadito Y esto lo voy a Exprimir A rayarlo Y exprimir el zumo En vez de ponerle el agua Sola Pues le podéis poner agua Con alguna infusión de tomillo Vale Pero bueno Yo no tengo tomillo Entonces le voy a poner Azúcar Moreno Como unas Cuatro Tres o cuatro cucharadas Y esto para caramelizar Todo esto Para que se haga caramelo Porque si no No se va a hacer Voy a pasar Todo esto Como veis Se han quedado Grumillos Lo voy a pasar Por la Por la batidora Y lo voy a Volver a poner aquí Porque se han quedado Grumitos Vale Si tenéis batidora O procesador Lo hacéis así Cuando esté ya reducido Cojo la cuchara Y echo un poquito En cada sitio Y los dejamos Que se endurezca Le he puesto Azúcar Por arriba Para que Cuando vayamos a cogerlo No se nos peguen Y Dejamos que se endurezca Y ya tenemos los caramelos Puesto por arriba Azúcar O sea que se va moviendo Azúcar Para cogerlo Y ya están Los caramelitos Hechos Ahora los metemos En un botecito Y ya tenemos Caramelos Para todos Y una ducha después Con los pelos así A lo loco A lo afro Lo iba a decir El martí ahí echado Vamos a cenar Que martí ha cenado ya Ya se han duchado Están preparados Mochilas preparadas Todo preparado Para la vuelta Con la mañana Deberes preparados Deberes preparados Todo listo para mañana Zapatos limpios Pues eso Que los despedimos Y nos vemos En el próximo vlog Este vlog Hoy es Lunes Este vlog Es para el miércoles Nos vemos el miércoles